Cadena 30, la televisión más abierta. En esta maravillosa ciudad de Miami, Florida, y ha llegado la fecha, la hora, el momento en que se presente un torbellino hecha cantante. Ella es de Monterrey, pero su talento la ha hecho una ciudadana del mundo, Gloria Treviño de Los Ángeles Ruiz. Y no le cambien, porque ella es Gloria Treviño. ¡Qué lindo! Tú me dejas toda chiviada con estas presentaciones. ¡Wow! ¿Cómo va la gira? ¿Cómo va el tour acá en Estados Unidos? Increíblemente maravillosa. O sea, sí, la verdad, yo soy una decretadora de cosas positivas. Yo decreto cosas exitosas. O sea, escribiré mi historia con la palabra Gloria. Pero la verdad, ha sobrepasado las expectativas, inclusive de las personas que estaban encargadas del booking, de la venta de la gira, porque empezamos con 18 ciudades y se convirtieron en 30 y pico, que pues ahora estamos... O sea, el doble. Pero, y más del doble, porque al parecer en agosto, septiembre, vamos a hacer otras 16 ciudades aquí en los Estados Unidos. Oye, se me hace muy extraño eso. El año pasado cancelaste telenovela. Bueno, cancelaste. Avisaste que no ibas a grabar la telenovela en esos meses que eran tus vacaciones de verano. Así es. Este año las condiciones son diferentes y las trabajas. ¿Qué hace la diferencia? No, este año también, por eso estamos terminando la primera fase de la gira aquí en Miami, porque no hay ninguna diferencia. Yo tengo la oportunidad de convivir con mis hijos así el verano, de poderme inundar de ellos y de que ellos se inunden de mí para luego poder seguir tejida, trabajando. Entonces, a veces cuando no tengo tanta oportunidad de tiempo constante, por lo menos sí quiero tener calidad de tiempo, calidad en el momento. Entonces, hacemos un pequeño stop durante el verano para poder estar con ellos. Sin embargo, pues no me voy a quedar inactiva, porque durante las vacaciones de verano lanzamos el nuevo sencillo que se llama Bla, Bla, Bla. ¡Ay, está bonito! Oye, ¿a dónde estamos de vacaciones con los chavos? Probablemente vamos a estar en Acapulco, vamos a estar también en Estados Unidos, en casa. Estamos cambiándonos de casa, entonces también vamos a tener así como que cambio de maletas y toda la cosa. Oye, tu marido estaba ya checando que si los ladrillos se los ponían bien y la tierrita, o sea, el Armando cuidando todo, ¿verdad? Sí, hombre, ahorita lo tengo ya de albañil. Y yo voy a llegar como princesa, la casa ya toda cambiada, ya todos los muebles acomodados y todo. Ya nada más llego a decir, esa no me gusta. Lo quiero acá y al otro bien lindo el marido. Yo soy Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.